A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 10 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se establece en el marco de tiempo semanal de la acción de Bancolombia Ordinaria. Este último cambio técnico se habría presentado en la semana anterior. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Bancolombia Ordinaria, que en la semana inmediatamente anterior habría abandonado su desplazamiento al CISTA en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 37.000 pesos. En este marco de tiempo comienza una estructura bajista. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, que sigue conservando como soporte técnico semanal los 1.130 puntos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, algunos indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa aún se ubican muy cerca a niveles de sobreventa. En la semana que culmina también, el índice elaboró una vela envolvente de las tres últimas semanas de contracción. No se presentaba un incremento tan importante desde el mes de noviembre del año 2021. En cuanto a su zona de resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1.250 puntos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. Continuamos nuestro informe técnico semanal con la acción de BHI, que establece un soporte técnico semanal ubicado en los 1.190 pesos y una resistencia demarcada en los 2.20 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá, que después de seis semanas se empuerda de la oferta, la demanda toma nuevamente el control y establece un soporte técnico semanal ubicado en los 2.8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 40.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 8.200 pesos y un soporte técnico demarcado en los 7.500 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Celsia, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en los 2.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerzas relativas, se ubican en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 3.300 pesos y una resistencia ubicada en los 4.150 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Canacol, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte semanal ubicado en los 6.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 8.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que establece un soporte técnico semanal ubicado en los 16.400 pesos y una resistencia técnica cercana a los 19.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Índice de fuerzas relativas ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Ecopetrol, donde la demanda permanece en control. Soporte semanal ubicado en los 2.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia ubicada en los 2.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de ETB, que vuelve a configurar un soporte técnico semanal ubicado en los 140 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 2.050 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva la estructura lateral. La acción del Grupo Bolívar, que ya completa 3 semanas en puerta de la demanda. Soporte técnico semanal ubicado en los 46.500 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 55.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento bajista. Índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobreventa. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 11.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 9.700 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Para su periodo semanal, la tendencia se conserva bajista. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 43.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva al cista. La acción de ISA, donde la demanda permanece en control. Resistencia técnica semanal ubicada en los 18.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo doji, soporte técnico semanal ubicado en los 1.800 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 2.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Laval, elaborando una vela tipo doji, soporte técnico semanal ubicado en los 580 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico semanal ubicado en los 27.500 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 31.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 2.500 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcada en los 2.220 pesos. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, se ubican en niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico semanal ubicado en los 13.500 pesos. Y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alta Vivienda, con un soporte técnico semanal ubicado en los 28.000 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 32.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior. Soporte semanal ubicado en los 5.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Indicadores técnicos, como el índice de fuerzas relativas, se ubican muy cercanos a niveles de sobreventa. Y una zona de resistencia cercana a los 7.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su bema de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Suradón, donde la demanda vuelve a retomar el control. Soporte técnico semanal ubicado en los 12.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerzas relativas, se ubican en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Promigaz, que establece un soporte técnico semanal ubicado en los 4.180 pesos, que se establece por los mínimos históricos alcanzados por el título, y una resistencia demarcada en los 5.000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerzas relativas, se ubican en niveles de sobreventa. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, soporte ubicado en los 7.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 8.500 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Suscríbete al canal!